Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy vamos a aprender a hacer un cuadro de una geoda gigante con barreras de plastilina epoxi. Este tipo de trabajos se ha viralizado en redes sociales, así que si ustedes quieren darse una idea, pues bueno, pueden checar trabajos en Instagram, trabajos en Internet en general, y pues bueno, ver todo lo que se puede hacer con esta técnica. El día de hoy haremos una geoda tipo cuadro, sin embargo, espero subirles pronto un tutorial donde podemos hacer una geoda gigante nada más, así como la pura geodita, la pura pieza. Y también recuerden que hay mil y un formas de hacer este tipo de trabajos, ya que se basan en la técnica de vertido de resina, y esta técnica está basada en el accidente. Así que bueno, pues yo les puedo dar una técnica, pero en sus trabajos, en sus talleres, ustedes utilicen toda su creatividad. Pero antes de comenzar, es muy importante seguirme en todas mis redes sociales, también que se las dejo, pues ya no por aquí, pero sí aquí abajito, en Instagram y en mi página pueden ver y adquirir mi trabajo. Y únicamente por Facebook y por TikTok, es en donde estamos respondiendo sus dudas sobre el manejo de estos materiales, y pues nada, con gusto los podemos atender por ahí. Sin más que decir, vamos a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien nuestra superficie. En mi caso, yo estoy utilizando un vidrio viejo, y pues el contexto es que mi hermano tenía una pecera. La pecera se rompió, no se preocupen, los peces están bien. Pero pues dije, bueno, pues quiero reutilizar los vidrios, los limpie, los lije un poquito, porque tenían silicón. Y pues nada, vamos a ver cómo quedan. Después de limpiar nuestros vidrios, vamos a aplicar las barreras de plastilina epoxi. Esta plastilina, a diferencia de la tradicional, tiene dos componentes, y al mezclarlos, está seca por completo. Yo estoy utilizando esta marca de plastilina, llevo poquito con ella, pero me agradaban los resultados. Con esta plastilina, tenemos que tomar partes iguales de cada componente. Esto puede ser al tanteo en pequeñas cantidades, pero en grandes cantidades. Les recomiendo pesar cada componente para tener más precisión y que esta seque adecuadamente. Revolvemos muy bien con nuestras manos hasta tener una mezcla homogénea. Y vamos a formar una barrera con plastilina epoxi que va a llevar la forma de la geoda. Esta barrera es un tanto gruesa y de medio centímetro de altura aproximadamente, para que retenga la resina. Si por algo se les hace muy difícil alisar la barrera, pueden tomar un poco de agua en sus manos, mojar la barrera, y pues bueno, este proceso va a ser mucho más sencillo. También esto nos puede servir para remediar cualquier posible grieta. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta plastilina tarda 6 horas en secar, pero empieza a solidificarse en media hora aproximadamente. Así que yo me esperé dos horas antes de aplicar la resina. Cuando pasó ese tiempo, pinté las barreras con aerosol dorado. Ya saben que tengo varios videos donde les explico cómo pintar con aerosol. También protegí la parte trasera del vidrio con cinta canela, en caso de que la resina se derrame, y así quedó. Como podrán ver, agregué una barrera extra. A continuación vamos a preparar la resina epoxi. ¿Y cuál resina epoxi debemos de utilizar? Así es amigos, una resina que no sea tan líquida. Necesitamos una resina viscosa, una resina densa, una resina pesada, para que los colores no se mezclen. Pueden utilizar la resina tabletop de 50% de cada componente. Es una resina que yo recomiendo cuando pigmentamos resina, pero también pueden usar la resina Table Plus de Resinas Guadalajara, que es una resina no tan densa, no tan viscosa, pero tampoco no tan líquida. Está en un punto intermedio y también nos sirve muy bien para este tipo de trabajos. Si usamos una resina súper líquida, recuerden que los colores se van a mezclar y no vamos a distinguir qué es lo que hicimos. Como la resina Table Plus, que es la que yo estoy utilizando, tiene una proporción de 2 a 1, vamos a preparar lo siguiente. Voy a dividir mi mezcla en cantidades aleatorias para los siguientes colores. Gracias por ver el video. Y vamos a comenzar con nuestra geoga. Les repito, no hay una técnica específica, sin embargo, yo voy a aplicar los colores rodeando la figura. Les repito, no hay una técnica específica, sin embargo, yo voy a aplicar los colores. Les repito, no hay una técnica específica, sin embargo, yo voy a aplicar los colores. Les repito, no hay una técnica efectiva. Les repito, no hay una técnica específica, sin embargo, yo voy a aplicar los colores. Amigos, aquí les voy a ser súper honesta, no me agradó el color azul con esta combinación, se me figuró a los colores del bautizo del bebé, así que oscurecí el azul con negro en polvo. ¡Suscríbete al canal! Terminando de aplicar los colores, los voy a difuminar un poco con una pistola de calor y esto también ayudará a eliminar las posibles burbujas. En el caso de la resina Epoxy Table Plus, esta no produce tantas burbujas, tiene eso como ventaja. Una vez lista vamos a tapar nuestra geoda para que nos empolve. Y la vamos a dejar reposar por 24 horas. Terminando esto, yo decidí pintar el fondo con resina negra. Esto es opcional, pueden dejar la geoda con un fondo transparente, pero como mi vidrio era viejo y estaba rayado, decidí pigmentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Pueden colgarlo en la pared, pueden añadir este tipo de dientes en la parte de atrás, pegándolos con un poco de resina epoxi, esto ya lo he hecho en otros cuadros. ¡Y listo chicos! Esto ha sido todo por el día de hoy, espero que este video les haya gustado mucho y les haya sido de gran utilidad. Si les gustó es muy importante darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, sobre todo activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando les suba un nuevo video. Al igual que pues con el tema de Geodas, ya contaba con otro video y también con un timelapse, por si quieren ver pues más ideas y también recuerden que les voy a subir un nuevo video de Geodas, con una Geodas sola, sin cuadro y también gigante, para que pues bueno, activen la campanita de notificaciones. Y pues nada amigos, nos vemos la siguiente semana.